Bueno y vamos ahora a ir con esta imagen en directo en el Congreso porque se espera que dentro de algunos minutos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hable ante el Congreso de nuestro país en una sesión telemática que ya vamos a estar revisando. Pero sigamos con otra información relevante que nos lleva ahora a Finlandia porque Finlandia pasó a ser parte de la OTAN, ya vamos a estar revisando esa imagen, pero ahí estamos viendo al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, introduciendo a Volodymyr Zelensky que va a hablar durante esta jornada frente al Congreso en una sesión conjunta, algo que se había aprobado hace algunos días. Hace esa imagen en directo donde se espera ahí que Volodymyr Zelensky hable sobre lo que está ocurriendo ahora. El objetivo de esta sesión es poder escuchar la postura del presidente ucraniano frente al conflicto con Rusia. Vamos a escuchar y después comentar. La soberanía de Ucrania contraria a la Carta de las Naciones Unidas, lo cual fue... Ahí está el presidente Zelensky. Lo cual fue rechazado. O sea, en el fondo él está escuchando la presentación que le está haciendo, ¿no? De parte de los políticos que están diciendo en este momento que se rechaza de forma transversal, que no tiene que ver con colores políticos, el ataque ruso a Ucrania. Y por eso también le está escuchando, imagino que le están traduciendo con atención lo que está ocurriendo a esta hora en el Congreso Nacional. Claro, y hay que recordar que hace algunos días también el presidente de Ucrania había sostenido una conversación con el presidente Gabriel Boric. Una conversación a través de Zoom y después el presidente ucraniano comentó parte de esa reunión en su cuenta de Twitter donde dijo que había hablado con el presidente Boric, que había agradecido ahí la cooperación en foros internacionales que habían discutido sobre el apoyo de América Latina a Ucrania. Hablaron además sobre el papel que ha jugado aquí la Corte Penal Internacional. Dijo Zelensky que habían estado conversando sobre la creación de un tribunal especial. Ya vamos a volver ahí a escuchar qué es lo que vaya a decir el presidente Volodymyr Zelensky, pero vamos ahora a revisar lo que yo ya les había... Y ahora sí, vamos a ir hasta el Congreso para escuchar las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con una historia. Con la historia sobre el lugar donde a los niños les gusta mucho dibujar. Son niños comunes, pero los dibujos son muy poco comunes en las paredes, en la escuela, en el sótano. En la aldea de Yagitne, en nuestra región de Chernígiv, donde los soldados rusos convirtieron una escuela rural común en un campo de concentración. Ellos juntaron ahí a todos los habitantes de la aldea, a todos, en el sótano, a los adultos y niños. Las personas más... Menos de 200 metros cuadrados para más de 360 personas. Posiblemente ustedes no hayan oído sobre este lugar, pero les quiero contar sobre él. Contar sobre los dibujos de este sótano en Yagitne, en los cuales los niños dibujaban lo que dibujan cualesquiera niños en cualquier país. A sus amigos y parientes, a su vida, a sus sueños, a los jugadores de fútbol y a otros, sus héroes. Los niños trataban de escribir estrofas, estrofas de nuestro himno nacional en las paredes. Y los adultos hacían cálculos, también en las paredes. Cuántos días pasaron en aquel sótano y cuántas personas murieron sin poder soportar esas condiciones. Sus apellidos hasta ahora están en aquellas paredes. Yo ayer visité este lugar, yo lo vi. Del 3 al 30 de marzo del año pasado, existió el campo de concentración en Yagitne. Al inicio, a la gente les dejaban salir afuera, uno a uno, a veces, por lo menos al baño. Y después les quitaron eso, ni un minuto de sol y de cielo, la oscuridad del sótano, el espacio reducido, el polvo y un balde en lugar del baño. Sabemos con exactitud sobre 10 muertos allí. La gente no podía soportar, no podía aguantar. Sabemos también aquellos que fueron fusilados en la aldea y también quienes desaparecieron. Y ahora no quiero hablar en público sobre aquello, lo que los ocupantes empezaron a hacer cuando la gente dijo que había que enterrar a los muertos. Fue un infierno sobre la tierra, un infierno que llegó a Ucrania junto con el ejército ruso. Es posible que en algunos países todavía quedan algunos recuerdos positivos o nostálgicos sobre el periodo de relaciones con la Unión Soviética o sobre aquella Rusia que aparentaba ser después de 1991. Pero ahora es este campo de concentración en Yegidne, es característico del enemigo con quien tenemos que lidiar. ¿Para qué era necesario mofarse así de la gente? ¿Qué puede ser un motivo para mantener tres semanas toda una aldea en las condiciones inhumanas en un sótano? Es el fascismo del siglo XXI. Así funciona. Es una dictadura. Así funciona. Y cuando nos dirigimos a los socios... Escuchamos a Volodymyr Zelensky describiendo lo que está pasando en Ucrania después de que Rusia invadiera ese país como el fascismo del siglo XXI. Describiendo ahí parte de las atrocidades que tienen ahora en la mira el presidente Vladimir Putin y que le ha valido una orden de captura internacional por parte de la Corte Penal Internacional. Vamos a volver a hablar...